Hola, muy buenas tardes Janet y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. Enlace Televisión llegó hasta el sector Pozo 7, más o menos en este punto donde me encuentro en estos momentos, donde instalaron unos reductores de velocidad y varios ciudadanos han mostrado tanto inconformismo como también han estado de acuerdo con esta instalación. Veamos qué opinan los barranqueños. Porque eso está muy mal puesto ahí, un camión con carga pesada, una frenada ahí no se va hacia atrás. Yo no sé, estos señores de movilidad vial donde aprendieron a hacer eso, porque eso de verdad no sirve hasta para nosotros como para cualquier otra persona, eso es todo, no sirve. Lo hubieran puesto al principio, colocaron uno al principio, está bien, o el otro al principio, pero no en la mitad de la subida ni de la bajada como tal. No, eso es muy impresionante, o sea, no sé, porque de pronto a veces uno viene y de pronto por frenar va y se le apaga el vehículo a uno y de para atrás comete una tragedia. No sé, yo estoy de acuerdo con los reductores, porque ha habido muchos accidentes ahí, con esto sí que menos, o sea, no hay tanto accidente, eso estuvo muy bien. Es una vía rápida y puede ocasionar accidente, vea, ahí estoy obstaculizante, así como estoy acá, se puede ocasionar accidente duro. Bueno, yo como ciclista opino que están mal ubicados. ¿Por qué? Porque es que viene cualquiera en una cicla y ahí pierde el equilibrio. Pues la verdad que yo opino que hoy está bien, porque es que aquí la gente no respeta nada, eso pasa en arriabol, y uno se cruza para la tienda o algo, toda esa vaina, entonces ahí tienen que mermar, con la ayuda de Dios tienen que mermar ahí, entonces yo estoy de acuerdo con eso. Pues la verdad, apenas tienen como dos días de haberlos colocado y pues ya han ocurrido varios accidentes, ya las personas a veces se caen, se tropiezan, unos que frenan y se les apaga la moto, entonces eso pues genera peligro para la gente. Y esas han sido las opiniones que han tenido algunas personas que habitan y transitan también por ese sector. Sigan con más información en el estudio, ese es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Rueda. Gracias.